A la 1, 2, 3, Benito, dos, y vagamundazas. Eso es buen crecimiento en la casa que es loco en turkey fried chicken. Ya ustedes saben que lo que es Jorge al aire, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía. Your Uncle Negros Party. Estamos aquí hoy con Santa Fe clan. Clan. Santa Fe clan. Así soy. Estamos tomando un viaje para México. Sí, porque nuestros hermanos de México nos han dado mucho amor, ¿verdad? ¡Claro que ya pasó por México, ya pasó por México! Y ellas nos han mandado un reguero de vainas que reaccionó. Un libro fue que nos mandan. Como ellas nos mandan el libro, vamos a ir aquí hasta las 5 de la mañana, me botan de mi casa ahorita y es culpa de ustedes. Ya lo saben. Just letting you know, ¿ok? Pero antes que lo voten, antes que te voten, antes que te voten, no se olviden suscribirse. Por favor. No se olviden, dale like, no se olviden compartir. Ajá. Oye, cogimos casi más de 30.000 views. 30.000 views. No, 40 y pico views. 40 y pico de mil views contándonos todos los videos. 50 y pico views. Exacto. Pero necesitamos que se suscriban porque todavía estamos en 9.000. 9.000. Oye, oye, oye. Aplausos para 9.000. Aplausos para 9.000. Aplausos para todo. Se suscribieron 873 gente en dos días. México duro. Hey, México, ¿qué ha pasado? Nosotros estamos inventando. Eso si ustedes quieren. No obligados. Eso si ustedes quieren. Si ustedes quieren que uno sea mexicano igual que ustedes, porque yo no sé si hay muchos proyectos en México, pero agreguen algo más. Exacto. Vamos a llegar a 10.000 antes de que el año se termine. Claro que bien. ¿Qué día estamos hoy? Hoy estamos. El 27. Tenemos cuatro días. Cuatro días. Cuatro días. Vamos a ver. Estamos inventando. Vamos a ver. Pero si llegamos en el año nuevo, está heavy también. También. Viene reacción. Espérate, espérate. Antes de. No se olviden que el primer link de arriba es un link para nuestra comunidad de WhatsApp. Vayan allá porque manden los links por ahí para ser más fácil. Ya. Y no tengo que escribirlo. Sí. Todos estos son los que me gustan. Esto vi así. Mierda. Un acordeón y de todo. Gris niggas. Oh, este niggas es vuestra cachucha. ¿En dónde? I think so, I think so. Son todos los tigres que están puestos hoy. Son tigres que estaban en el remix. Oh, estaban en el remix. Ya, estaban en el remix. Ok, ok. Son canciones de ellos. Este que es el otro. Ok, ok, ok. Este video está duro, está duro, está duro. Hey, nosotros somos la ley. En la cancha quemando medillés. Lásame el micro y pícale al play. Rallando los platos está mi DJ. Hey, otra vez ya con las seis. Si con lo mismo a poco no ves. Estoy celebrando otro amanecer. Tratando de vivir aunque ya no estés. Mmm, mmm. Me está gustando el flow. Me gustó como entró. Me gustó como entró. Para aquellos que nos hablan, los vinos estaban bacanos también. Los vinos, los DJ. No son los vinos, estaban muy duro. Primero que todo, no está dando barra de que potente, pero... Es una cosa con el rap. El rap es irse. Tú tienes muchísimas barras durísimas. O tú tienes un flow demasiado duro que hipnotiza a la gente. Y como él está entrando ahí, ya yo sé por qué que nos mandan esa canción. Porque esa canción tiene el sentimiento, como que te va a meter y te va a subir. Flow, dale. Oye mujer, así voy a hacer. Te invito a fumar y cerveza a beber. Me gusta ganar, ya no puedo perder. FIFA. FIFA. Los que juegan FIFA saben que es lo que estoy aquí con el juego. Ese juega durísimo. Mi jugador preferido de fútbol es Zlatan Ibrahimovic. ¿Qué? Zlatan. Zlatan el grandote. Zlatan el grandote. Sí, sí, el sicario. El sicario. Ese sicario. ¡Ese sicario! La más buena, luces rojas y azules de la sirena. José Miranda afuera por la caja. ¡Uh! 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 Tú ves, tú ves lo que él está diciendo. Pausa ahí, pausa, pausa. 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 El diablo, se cayó la vaina. Don fucking play with me. Ahí, dale, dale, dale. Problemas técnicos, usted sabe asegurar, ¿no? Por si acá... Ey, pero entró duro, entró. Vamos a entrar un poquito. No, 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 está duro. Vamos a entrar un poquito para que cogemos ese vídeo nuevo. Luce rojas y azules de la sirena. De mirarme afuera por la calle. Por los pelones. Por los criminales. ¡Ja! Por acá, para que te desmayes. Con besos rojas de nuevo. Mi madre sale. ¡Ah! Mejor que calle. Ando prendido con mis carnales. Ey, demasiado dulce. Ok, ok. No voy a dejar que eso se termine porque no quiere ser esto. Me cusan, mi gente. Es que cuando las baterías están poniendo rojas, yo me pongo nervioso. Tengo que ir a revisar. Ya volvimos, cambié batería. Calma, público. Dale. Somos tranquilos, pero no le cales. Estamos bien locos, somos reales. Madifuano, borracho y bien fiestero. Las putas me buscan, quieren mi dinero. Soy un bandolero. Soy un bandolero. La puta me muero. La vida loca se vive en el que yo soy yo. Y no cambiaré hasta... Él cambió el coro, ¿verdad? No, él no había tenido coro. Él entró fue rapeando de una vez. Oh, ya. Ella moriré. No necesitamos que se muera nadie. No te mueras. Quédate vivo. Quédate tu loquera. No te mueras. Déjame, muchacho, con Martita. No, Martiano. Manténgamelo vivo, por favor. Por favor. Está demasiado duro el tigre. Y soy yo y no cambiaré como un guerrero. Diablo, mamá huevo. Pausa la maldita vaina del diablo. ¿Qué? ¿Cómo tú fumas con mi pitillo cuando yo lo cambié? Oh, ché, mamá. Busca mi antro, mamá huevo. Pero fuma... No, no. Busca mi antro. Mamá ñema. Dame la vaina. Maricón. Ahora te voy a decir una cosa, señor. El Balbero... El Balbero es un fake durísimo. Demasiado duro el fake. Lo tuve que ponerse... Le ponérselo motion. Lo tuve que ponerse... Come on, nigga. Come on, nigga. Crazy. It's the fact that... The fact that... Él entró con un flow superpaso. Y de repente él lo prendió. Y ahora comenzó, después del coro, Y prendió de una vez. That's fire. Maricón. Maricón. Tomando cerveza y ron. Siempre andamos al millón. Bien puestos para el fin sol. Nunca bajamos avión. Mejor puesta otra bloque. Yo no pido permiso, yo mejor olvido perdón Del pantalón bien abierto Los acostumbrados, los más buscados Dispa la santa, sí que calmado Todo el terreno está bien controlado R, A, P Con el corazón te cantaré Toda la querba que tengo Me la fumaré Volando bajo En el barrio yo seguiré No cambiaré Ahora, es un video muy simple también Pero, like, it's not like Wow, bro, pero se ve la vibra Que están en el trap house Pero yo siento que la canción Es super chill El video no puede ser un video super dotado De una vaina super, super saiyajin ¿También? I fuck with the tequila I'm not a tequila guy, but I fuck with the tequila You fuck with the tequila? I'm not a tequila guy But if the tequila is there Ahora, yo tuve una cosa Yo fui a Cancún Y estaba bebiendo un tequila de José Cuervo Pero estaba como José Cuervo, no te pegan los cuervos Pero estaba como infused Como con jalapeño Y con vaina picante Yo, manito Oye, nos bebimos tres botellas entre dos gente Manito, porque, oye, estaba Que era así, derecho y en vivo No lo bebimos ¿Sabes que yo no le voy a decir? Derecho y en vivo no lo damos Derecho y en vivo no Marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Con blanca no, con blanca Con la blanca no Oh, that was tough, that's tough That's tough El DJ scratching Sí, de agrega esa parte del DJ scratching Porque la música está scratching That's good Esto es duro, duro Es duro, duro Muy duro, muy duro Oh, that's tough Yeah, yeah That's tough, that's tough Al director, muy duro Oh, that's hard Oh, that was tough Está duro, está duro Ey, el director se pasó Yeah Está duro, está duro Si te copias eso, no te quites, ¿eh? Ya lo sabes Eso está duro Si te copias esto en un video que yo haga Muy duro, muy duro, muy duro Santa Fe Clan, así soy Está duro, está duro No se olviden suscribirse, no se olviden de like No se olviden comentar No se olviden share No se olviden que hay un link ahí adelante Paf, arriba Fuu, que dice Whatsapp community Dale ahí también a la comunidad de Whatsapp De nosotros para que esté ahí Diciéndonos toda la vaina Y mande el link Y cómo le gustan las reacciones Y no le gusta una reacción También lo puedo poner en los comentarios Que uno va para allá también Pero ustedes saben Que lo que el toque y fray chica es con uno Yo soy Jorge Alay de Negros Party Como dije en el otro video Yo no soy mexicano Pero soy mexicano Yo soy Creeping Films Y esto es Al Oscuro Te vea Hablamos el ¡Peace! ¡Peace!